¿Cómo se llevan ellos? Una participación en la transmisión del Mundial de Rusia 2018. ¿Pero qué tanto le afecta la opinión de Donald Trump sobre los indocumentados y qué tanto le afecta en sus presentaciones junto a Omar Chaparro? Esto nos respondió. Porque les llevas un poco de México, porque mucha gente a veces no puede regresar por cuestiones migratorias. ¿Y hacen chistes políticos de Estados Unidos? Sí, un poco. Bueno, no tantos para no tener problemas, ¿verdad?